Punto 75. El amor a Dios y al prójimo es la señal característica del buen cristiano. Punto 75.1. El cristiano debe cumplir sus obligaciones con la misma perfección que uno que sea ateo, pero de distinta manera, es decir, con amor a los demás, como al mismo Jesucristo. Es más, como Cristo los ama cuando él dijo, aménselos unos a los otros, como yo los he amado. Porque no se puede amar a Dios si tú no amas al prójimo. Todos formamos con Cristo su cuerpo místico. Y no se puede amar la cabeza y maltratar otra parte del cuerpo. San Agustín lo expresa en una idea popular, que dice, ¿no te quejarías si uno, para besarte en la cara, te da un pisotón en los pies? Pero no todo amor al prójimo es ya amor a Dios. Tú puedes amar a una persona por ser la hija de sus padres, a quienes tú amas. Pero también puedes amarla por ella misma, sin que eso suponga que tú amas a su padre, que puede serte totalmente indiferente. Por eso la caridad cristiana es amar al prójimo porque es hijo de Dios. Lo contrario puede ser un humanismo ateo que se llama filantropía. Hoy se habla mucho de la solidaridad en lugar de la caridad cristiana. Pero esto es rebajarla. Porque todo lo que hagamos por el prójimo queda enriquecido, si es que lo hacemos también, por amor de Dios y se lo ofrecemos. Solemos citar muchas veces los textos de la carta de San Juan, en los que se exige la caridad para con los demás de una forma enérgica. Porque si uno dijera que ama a Dios pero no a su hermano, es un mentiroso. Pero se cita menos otra frase que en el pensamiento de San Juan. Esta no admite duda y necesita que se recuerde hoy de una manera especial. Y es cierto que la caridad con Dios es una cosa vana cuando no va unida al amor del prójimo, que es hijo de Dios, porque ahí está la razón profunda de nuestro deber para con él. Pero el amor del prójimo que quisiera ignorar el amor de Dios no sería verdadero. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si es que amamos a Dios. Evidentemente que el valor del cumplimiento de una ley depende del amor que se ponga en ello. El cristiano que cumple una ley tan solo como un requisito externo revela que le falta lo más importante que es el amor. Las leyes son necesarias en una sociedad organizada, y las leyes justas están siempre orientadas al bien común. Al cumplirlas hacemos un acto de amor al prójimo y también de amor a Dios, al aceptar ser regidos por las leyes exigidas por la naturaleza que Él nos ha dado. Cuando se ama de verdad al prójimo, la espontaneidad interior puede indicarnos el camino de la rectitud, pero no cabe duda de que esta espontaneidad interior no basta en la multitud de ocasiones en las que es necesario acudir a normas externas a nosotros mismos que nos señalen el camino mejor a seguir. Pero repito que el cristiano debe siempre poner mucho amor en su comportamiento, porque el egoísmo es el gran pecado del hombre. Y tan egoísta es el que no cumple una ley por propia comodidad como el que sí la cumple pero sólo por evitar la sanción. El buen cristiano cumple la ley y la cumple con amor y por amor. No existe una moral sin caridad, porque esa es su alma, y no hay caridad verdadera si no hay moral que le dé el cuerpo. El fundamento de todo está en la aceptación de Dios. Hay quienes no quieren más norma moral que su propia conciencia, sin embargo, hay que advertir que su conciencia debe de estar de acuerdo con la realidad objetiva, es decir, que tiene que ser acorde con lo que dicen los entendidos y los especialistas. Por ejemplo, si los astrónomos dicen que la distancia de la Tierra a la Luna es de 384 mil kilómetros, eso es una verdad independientemente de lo que a mí me parezca, porque a mí me puede parecer poco o mucho. Pero lo que a mí me parezca no va a cambiar la distancia de la Tierra a la Luna, porque eso ya lo midieron los astrónomos. Igualmente, si el agua de una fuente no es potable y las autoridades sanitarias que la han analizado o así lo avisan, sería tonto beber de ella. El agua no se convierte en potable, por lo que a mí me parezca, sino que su potabilidad depende del análisis que han hecho los especialistas. Punto 75.2 Jesucristo quiere y quería que en esto se nos reconozca a los cristianos, en que nosotros nos amamos los unos a los otros, y hay que amar a todos en general, y no debes odiar a nadie en particular. Debemos practicar según las ocasiones múltiples formas de caridad. Los catecismos nos hablan de las obras de misericordia, y son otras tantas formas magníficas de practicar la caridad, así que te hago una lista para que conozcas las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Comenzamos por las obras de misericordia corporales, que sería visitar y cuidar enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, atender a los que no tienen hogar, procurarle ropa a los necesitados, ayudar a los encarcelados y exiliados, o acompañar a los que sufren la muerte de un ser querido. Y las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, y dar el buen consejo al que lo necesita, y corregir al que hierra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. San Pablo dice, ya puedo tener una fe que mueva montañas, sí que puedo, pero si yo no tengo caridad, soy nada. El amor entre los hombres es la señal de que Cristo nos ha dejado como distintivo en los cristianos su persona y su ser, porque si esto no existe, entonces la iglesia no se da a conocer en el mundo. Y el amor no consiste solamente en que tú no hagas daño, sino sobre todo en que hagas el bien. Jesucristo ha dicho que todo lo que tú haces al prójimo por su amor, aunque sea darle un vaso de agua, Él se los premiará como si lo hubieses hecho con Él mismo. Orientar la vida de una forma generosa es la vía óptima para hacerse plenamente hombre y ser de verdad feliz. No es verdad que tampoco es cristiano practicar la caridad y olvidarse de la justicia, pero como ha dicho repetidas veces el Papa Juan Pablo II, tampoco basta la justicia. Es necesaria también la caridad. La caridad de la sonrisa, de la amabilidad, de la servicialidad, del cariño, de la limosna. Otro modo de practicar la caridad es dedicar la parte de nuestro tiempo libre al servicio del prójimo. La caridad va más allá de la justicia social e implica la justicia social, pero va más allá que ella. La caridad cristiana que implica siempre la justicia es mucho más que la justicia humana, porque la justicia es dar a cada cual lo que le compete por derecho, y la caridad es darle al otro el amor que no le corresponde. Porque también Dios nos ha amado a nosotros con un amor que por muchísimo no nos corresponde. Como dice José Román Flecha, decano de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y vicerector, además de la caridad sincrónica con los que convivimos en este mundo, tenemos que pensar también en la caridad diacrónica, pensando así en los seres humanos que nos van a suceder en el planeta, para no dejarles una naturaleza contaminada. La única salida a esta crisis global del entero sistema es lo que Birch denomina una sociedad viable que está basada en criterios de solidaridad sincrónica. Eso significa que entre la población actualmente existente. Diacrónico significa entre la población presente y la futura. Este es el sentido de la ecología que hoy es de tanta actualidad. Estamos obligados al respeto de la integridad de la creación que está destinada al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Jesús de las Eras, director de la revista Ecclesia, ha elaborado los cinco mandamientos del verdadero ecologista cristiano. El primero es respeto a la naturaleza porque es obra de Dios creador. El segundo es no adores a la naturaleza ni a nada, porque Dios ha puesto a la naturaleza y a todo al servicio del hombre. Tres, cuida la naturaleza para que no se deteriore. Cuatro, amala como la amaba y la quería San Francisco de Asís. Cinco, úsala razonablemente porque es un bien de todos y para todos. Punto 75.3. Esfuérzate por ser una persona buena y agradable con todos. Siempre con una acogedora amabilidad e una inagotable disponibilidad debes tener para cada uno la palabra adecuada, la sonrisa, la broma y etc. La bondad es la inclinación a que practiques el bien hacia los demás, porque la bondad supone agradecimiento, amabilidad y respeto y abnegación y generosidad y clemencia y caridad cristianas. En la práctica debes aceptar a las personas como son, aunque no nos gusta. A veces no podemos o no queremos perdonar sus menosprecios, ni felicitarlas en sus éxitos, ni valorar sus cualidades, ni acompañarlas en sus sufrimientos, ni serles útiles. Pero todo eso debe hacerse, y podemos continuar con un etc. y etc. Procura estar siempre sonriente y acogedor, ser siempre servicial y alegre, y ante los desprecios has oídos sordos y buena cara, y aprende a vencer el mal, haciendo siempre el bien. En fin, todo lo que constituya una discreta y sincera simpatía, es muy importante que seas amable, y el sonreír te ayuda a ser amable. Una sonrisa cuesta muy poco, pero sí que vale mucho. Una sonrisa enriquece al que la recibe, pero también al que la da. Una sonrisa dura poco, pero su recuerdo puede durar toda una vida. No hay nadie tan rico que no la necesite, ni tan pobre que no la pueda dar. Procura fomentar en ti las siguientes virtudes. La elegancia, la amabilidad, el optimismo, el entusiasmo, la jovialidad, la alegría, la afabilidad, la serenidad, el equilibrio, y ser comprensivo. Ser acogedor y saber escuchar. Y hay una larga cita, y una larga lista además. Con muchos etcéteras. La elegancia está en la sencillez del vestir, y en la naturalidad de nuestra imagen. Es importante cuidar nuestra imagen. El modo de vestir revela la propia personalidad y comunica lo que somos. Nuestro nivel de dignidad humana proyecta el mensaje de uno mismo. La amabilidad es la cualidad por la cual una persona es digna de ser amada. Consiste en considerar el respetar y aceptar a las personas como son, y alegrarse con sus éxitos. Amabilidad es atender a cada persona según lo que necesita en ese momento. La amabilidad es el signo de madurez y de grandeza del espíritu. Procura ser una persona educada y respetuosa y agradecida y honrada, buena y servicial con todos, y sobre todo muy cristiana. Así serás una persona estimada por todo el mundo, y tú mismo te sentirás satisfecho de tu proceder, y sobre todo, Dios te lo premiará. A veces, con dulzura se consigue más que con la violencia. El premio Nobel de Literatura R. Tagore dice que el agua del río no redondea los guijarros amartillazos, sino acariciándolos. La vida en común es una continua ocasión de ayudarse mutuamente. Al principio quizá tengas que esforzarte para ser una persona atenta, pero después, esto para ti será una costumbre, y no te costará trabajo alguno. Los que te rodean se sentirán influidos por tu amabilidad, y recurrirán a ti espontáneamente y con frecuencia. Ten constancia, y no te canses al verte importunado por unos y otros, porque será mucho el bien que tú puedas hacerles. El buen cristiano está siempre en la actitud del máximo servicio al prójimo, según sus posibilidades. Un antiguo cuento griego narra que una noche oscura, un ciego iba con una lámpara encendida por una calle que no tenía luz. Así que se encuentra con un amigo que le dice, ¿y para qué llevas esa lámpara encendida si tú eres ciego? Yo no llevo la lámpara para que yo vea. La llevo para que los demás vean y no tropiecen conmigo. Y es que, ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Practicando la caridad, haces el bien al prójimo, y tú te enriqueces espiritualmente. Si alguien te ha pegado, pregúntale si es que le has hecho algún daño en la mano, o si él se ha hecho un daño. Amado Saez de Ibarra, en el folleto de PPC número 112, expone 100 maneras de practicar la caridad. Aquí te pongo yo 25. La primera es que te pongas en el lugar de tu prójimo. No le hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Más bien, debes portarte con él como te gusta que se porten contigo, porque eso lo dijo Jesucristo. Debes dar gusto a todos, mientras que lo que te piden pueda hacerse, y no se trate de ningún pecado, y no esté fuera de tus posibilidades ni de tu moral. No debes pensar mal de nadie, mientras que no tengas motivos serios que te lo impidan, porque eso de piensa mal y exaltarás no es cristiano. No debes despreciar a nadie, porque todo el mundo siempre tiene algo bueno. Elogia lo bueno de los demás, porque a todos les gusta ser valorados. Comunica a las personas los juicios favorables que escuches de ellas, porque eso es lo contrario al jismorreo. Anima al que lo necesite, porque hay mucha gente depresiva y triste que todo lo ve negro, así que dales un poco de luz. Procura ser simpático y agradable con todos. Haz el bien siempre que te sea posible, y que se te presente la ocasión. Aconseja si es prudente hacerlo, y pide consejos si es que lo necesitas, porque esa persona se sentirá valorada. Y agradecer los favores y dar las gracias cuesta muy poco. No darlas, cae muy mal. Perdonar a las personas aunque se les exija la reparación de los daños, debe ser hecho, porque la venganza no es cristiana. Dominar el mal humor, porque a veces tenemos mal humor, con aquel que no tiene la culpa. Saludar por la calle a los conocidos, es un modo de expresarles afecto. Interesarse por la salud del prójimo y visitar enfermos. Aguantar a la gente pesada, antipática e impertinente. Escuchar con amabilidad, porque muchos necesitan contarte su problema para desahogarse. Prestar libros buenos, aunque los pierdas, y devolver los que te han prestado. Ayudar económicamente a necesitados y obras buenas. Dejarme obsequiar para que otros practiquen la caridad. Ser puntual, y no hacer esperar, porque al ser esperar, a veces molesta. Guardar las leyes de circulación por seguridad, y para no molestar. Aceptar cargos públicos, si es que eres requerido para ello, porque es un acto de servicio a los demás. Respetar lugares y objetos de uso público, porque piensan los demás. Ser haciado, y procurar una presencia agradable, así como te ven, te valoran. Preocúpate muy vivamente de tus compañeros enfermos o heridos, y ve a visitarlos, si te es posible. ¿Quién sabe si se encuentran aplanados y tristes y abandonados? Si es así, el rasgo tuyo te ganará su amistad para siempre. Evita todo lo que pueda molestar a tus compañeros, y procura disimular lo que ellos tengan de molesto para ti, haciendo así todo lo posible por mostrarte con afabilidad y ser vicial con ellos. El ser caritativo, además de ser una virtud, es la señal de la buena educación, y todos tenemos faltas y defectos que molestan a los demás. Debemos tenerles paciencia, cuando los demás también nos molesten con los suyos, así que debes de ser comprensivo, y debes de comprender, y comprender es ver todos los aspectos posibles de una realidad, un suceso, una persona. Hay el que no tiene otro punto de vista que el propio, y ese es conocido con el cuento de indostánico de los ciegos y el elefante. El cuento es el siguiente. A unos ciegos se les propuso que adivinaran lo que tenían adelante, sólo tocándolo con las manos, y se les puso adelante un elefante. Uno dijo que era una soga, había cogido la cola. Otro que era una serpiente, porque había cogido la trompa. Otro que era un árbol, porque había tocado una pata. Y otro que era una pared, porque le había tocado la panza. Y es que tú no puedes conocer una cosa, atendiendo sólo a un aspecto. Es menester que pienses que las cosas, y mucho más las personas, son muy complejas. El ejercicio de comprender comporta el total de los acontecimientos, y mucho más aún de los seres humanos. Elogia sinceramente lo que es digno de elogio, porque toda persona tiene defectos y limitaciones. Pero también tiene virtudes, y cosas positivas. El ver que los demás saben apreciar lo bueno que hay en nosotros, es una de las cosas más alentadoras de la vida. Pon siempre tu persona y tus cosas a disposición de todos, dentro de lo que sea razonable. Y no dudes nunca en hacerle un favor a otros, aunque para eso tengas que fastidiarte. El sacrificarte por tu prójimo, va a llevar a tu alma a una sana alegría. Además, con esto, ganarás el corazón de tus compañeros, y así, te será más fácil hacerles el bien. No puede existir un hombre, humana y espiritualmente perfecto, sin una alegría cordial que ilumine a cuantos la rodean. Procura ser alegre y optimista, porque el optimismo no es miopía, que no ve los males, ni tampoco es estoicismo, que niega el dolor. Cada vez tenemos mejores coches, mejores ordenadores, mejores móviles, más sexo, más drogas, etc. Pero tenemos menos alegría, peor genio, más agresividad, más protestas, etc., etc. Y es que la felicidad no está en el tener muchas cosas, sino en la paz, la ilusión, la esperanza y la tranquilidad de la conciencia, porque la felicidad, entiéndelo desde ahora, no la vas a obtener con nada. La felicidad es un don de Dios, y ésta, nace del alma. El optimismo no niega el mal, ni el sufrimiento, ni la necesidad del esfuerzo, ni la dureza de la vida, sino que se esfuerzan a hallar en todo esto, el lado bueno, es un punto de vista confortador, un fin útil, un valor real, desconocido a primera vista. Es lo de la media botella, porque el pesimista la sufre, porque le queda media botella, y el optimista la ve alegremente, porque todavía está medio llena. El optimista sabe que las dificultades son para superarse, porque por encima de las nubes siempre está el sol, pero también sabe que para elevarse hay que esforzarse con confianza en uno mismo como para saltar por encima del listón, y es necesario confiar en que sí se puede hacer. El optimista vive con esperanza y esto lo hace feliz, y el que espera se esfuerza para conseguir su objetivo y lucha por un ideal de la felicidad. La esperanza es la alegría del mundo. Si sabemos iluminar con algún bien todo mal, embelleceremos nuestra vida y haremos más más felices a los que nos rodean. El optimista, en lugar de quejarse de que las rosas tengan espinas, debería alegrarse de que las espinas tengan rosas. Es lo de la media botella, de nuevo, tantas veces como sea necesario. Los pesimistas se entristecerán, porque solo les quedará media botella. Los optimistas se alegrarán porque está medio llena. El que tiene ilusión porque tiene ideales, esa es la razón. Cree en los valores, se asienta, y afirma sobre el sentimiento de la propia autoestima que se nutre de la conciencia del ser estimado y valorado por los demás. Nuestros pensamientos juegan un importante papel en nuestro estado de ánimo. La persona ilusionada vive en un estado de buen humor y de simpatía y de alegría contagiosa. La ilusión es la señal de un funcionamiento psicológico sano. El optimista no se achanta ante las dificultades. Bellamente lo dijo Ravindrant Tagore. No llores en la noche por haber perdido al sol, porque las lágrimas te impedirán que veas las estrellas. Los acontecimientos exteriores no deben alterar nuestro estado de ánimo. Lo bueno y lo malo que nos ocurra nos puede servir para la gloria eterna. El optimismo, la paz y la alegría dependen de nosotros mismos. El mismo sol que ablanda la cera también endurece el barro. La persona optimista siempre está contenta porque nunca se sabe. Un campesino tenía una yegua. Un día se le escapó al monte y él se dijo, ¡qué mala suerte! Tenía un caballo y lo he perdido. Pero al poco tiempo la yegua volvió con otro caballo y entonces se dijo, ¡qué buena suerte! Tenía un caballo y ahora tengo dos. Pero un día el caballo le dio una cos a su hijo y le partió una pierna y él se dijo, ¡qué mala suerte! El caballo le ha roto una pierna a mi hijo, pero al poco tiempo estalló una guerra y su hijo se libró porque era cojo. Entonces se dijo, ¡qué buena suerte! Mi hijo por estar cojo no irá al frente. Y es que en realidad nunca se sabe. Sobre la honradez y la honestidad yo cito dos frases antológicas. Bernabé Tierno dice que la honradez es siempre digna de elogio aunque no reporte utilidad. Y eso lo dijo Cicerón. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Eso lo dijo Demócrito. Y José María Piman en La Divina Impaciente pone esta frase en la boca de San Ignacio de Loyola. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Otra cosa muy importante es saber escuchar. En tus visitas a los enfermos debes de saber escuchar. Y escuchar con interés es la mejor manera de consolar al que sufre. A todos los hombres nos gusta que nos escuchen, pero mucho más al que sufre. Y si además tu palabra cálida le transmite paz y alegría interior, habrás hecho una gran obra, amar a Dios. Y amar es saber escuchar y solidarizarse con el que sufre. Porque no es lo mismo ser bueno que ser estúpido. Hacer el bien llena al ser humano de la alegría y la felicidad. Pero no hay que confundir la bondad con el dejarse pisotear y humillar por alguna persona que está frustrada y que para reafirmarse necesita hacerte daño. Para evitar que se salga con la suya, lo mejor es ignorarla, como si sus ofensas no nos afectaran. Pero hay que saber defenderse sin la ira y sin la rabia, que nos alteran el espíritu desfavorablemente. Nos descompone y nos desequilibra física y psíquica y emocionalmente. Debemos hacerlo, sí, pero con dominio propio, con sentido de humor y con ironía, pero siempre de forma razonable. No hay que confundir la soberbia y el orgullo porque son una supervaloración de sí mismos, con desprecios de los demás y con razonable autoestima. Esta nos hace sentirnos contentos de cómo somos y agradecidos a Dios por las cualidades que nos ha dado. El orgulloso es una persona engreída que descalifica al prójimo y que lo trata despectivamente. Lo normal es sentirse incómodo. Y el orgulloso, que necesita percibirse dominador y por encima de los demás, menos valorándolos. Si la humildad es la virtud de los fuertes y los notables, el orgullo es en desplome y, además, deplorable, y es además un defecto de cobardes y de pusilánimes y de malvados. Deben recordar con Roskin que la primera prueba de un hombre verdaderamente es su humildad. Todos necesitamos ser aceptados, pero hay que empezar por aceptarnos a nosotros mismos. En eso consiste la autoestima. La autoestima es que te valores en lo que eres y para lo que vales. Sería de hecho ridículo que creas que algo vale para todo, pero también es triste que creas que no vales absolutamente nada. Debes de sacar partido de tus cualidades y conocer tus posibilidades y tus limitaciones y valorarte en lo que eres. Todo el mundo tiene algo bueno y en eso puede basar su autoestima. Tú podrías hacer una lista de tus buenas cualidades para valorarte, y éstas podrían ayudarte y también a familiares y amigos de tu total confianza. Puedes consultarlos. Así que debemos dar gracias a Dios de todo lo bueno que nos ha dado y conformarnos con nuestras limitaciones. Con todo, es perfectamente natural que deseemos ser aceptados y valorados por los demás. Sin embargo, con frecuencia podemos sentirnos ninguneados, así que no suframos por ello. Aceptémoslo, con humildad. Si se le ofrece a Dios, ascenderemos a nuestra perfección y su desprecio nos ha hecho un favor. Los psicólogos hablan de la importancia de sentirse amados y valorados, pues porque Dios te ama y te valora, ¿qué más quieres? El sentirte competente en algo y el ser estimado por algo te dará la paz, la alegría y la confianza en ti mismo. Esto te va a ayudar a ser feliz y sobre todo si tu capacidad tú la pones al servicio de los demás. Todo ser humano debe detenerse en una estima y aceptarse y quererse a sí mismo, como es, ya sea cual sea su edad o su edad evolutiva en la cual se encuentre. Hay que conocerse y aceptarse y amarse, y así podremos gozar con lo que somos y no angustiarnos por lo que no somos y quizás ni siquiera lleguemos a ser, lo cual es perfectamente compatible con el procurar mejorar, porque no se trata de un narcisismo que nos creamos los mejores y que no tenemos nada que modificar, ni tampoco necesidad de transformación alguna. Por el amor que nos tenemos, reconocemos nuestras deficiencias y nos proponemos irlas supliendo y superando, suplirlas por cosas buenas y superarlas para no seguir en ellas. Para conocerse es necesario examinarse, analizarse, porque nadie conoce el color de sus ojos si es que no se mira al espejo. La autoaceptación de la confianza y la seguridad en uno mismo conducen a la madurez psíquica. Conocernos bien y saber lo que podemos hacer y lo que excede nuestras posibilidades es la clave de hacer las cosas bien y de estar contentos con nosotros mismos. Autoaceptarse no significa gustarse. Yo conozco mis limitaciones, procuro superarme. Siempre podemos estar aprendiendo y mejorando, siempre podemos crecer como personas. El arte del educador es descubrir la capacidad que cada persona tiene para perfeccionarse. Podemos llegar a ser lo que queremos ser. El poder del pensamiento es incalculable. Si lo centramos sobre lo bueno, lo aumenta, pero lo mismo pasa si lo centramos sobre lo malo. Una buena higiene mental nos permite convertirnos en la persona que nosotros deseamos ser, porque no hay límites ni jubilación para cambiar a mejor. Todo lo que se te dice de que tienes una edad para estudiar, una edad para aprender, una edad para ser. Eso no es verdad. Dios te da una sola y única vida, y esa vida es eterna. Esta es la pequeña vida, la pequeña prueba. Cuando dejes tu cuerpo, no morirás. Tu cuerpo morirá. Tu cuerpo se separará. Tu cuerpo te esperará. Pero tú, tu conciencia, tus potencias, seguirán, porque son espirituales. Aprender, mejorar, crecer y ser un mejor ser, nunca termina. Tienes un principio. Pero Dios, lo que hace, lo hace sempiterno, cuando hace seres que son exactamente para adorarlo, servirlo y ser felices. Lo que termina es aquello que no tiene vida, o que si la tiene, la tiene, pero es una vida que no es inmortal. Por ejemplo, los animales. Tienen espíritu, pero su espíritu no es como el espíritu del hombre. Es un espíritu mortal. Al morir ellos, desaparecen, y la energía que los constituía, vuelve a Dios. Pero ya no son los animales. Ya no son conciencia. Ya no son ser. Ya son una energía que vuelve a Dios. Pero nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, dejamos el cuerpo y volvemos a Dios, porque somos uno con Dios. Uno es el cuerpo de la Santa Madre Iglesia, y una es la cabeza, Jesucristo. Por eso, tus potencias espirituales no mueren al morir el cuerpo, sino que trascienden esta libertad y esta realidad, por lo que viene, en lo que es la eternidad. Lo que Dios crea de sí mismo, a su imagen y semejanza, sempiterno es. Por tanto, no hay límites, ni jubilación, para ser mejor. Y cuando llegas ante Dios y te perfeccionas, alcanzas la máxima expresión de tu ser en el Señor. Porque el Señor se convierte enteramente en ti, y tú eres uno con Él. La imagen completa, la perfección suprema, ahí no hace falta más que la beatífica contemplación, para que sepas que ser uno con Dios es la máxima expresión de conocimiento, de poder y de ser. Por consiguiente, lo que te dice el mundo sobre que hay una edad para aprender, para ser mejor y para ser, es igual que todo en este mundo bajo el sol. Vanidad, una falacia. Recuerda que eso está en la Sagrada Escritura, en Siracide. Por tanto, esfuérzate en ser lo que tú quieres parecer, y no en parecer lo que no eres. Eso dice Sócrates. Siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender algo. Todos podemos aprender de los demás, hasta los más inteligentes pueden aprender de los tontos, porque los únicos que no aprenden son los tontos, que no aprenden ni de los inteligentes. Recuerda, que hay un dicho muy sabio que dice, nadie es tan sabio que lo sepa todo, ni tan tonto que no sepa nada. Y siempre dando gracias a Dios de lo que nos ha dado, y pidiéndole ayuda siempre, para mejorar y llegar a la visión beatífica, que es la absoluta perfección. Cada vez que centramos nuestra atención y criticamos los aspectos peyorativos de otra persona, estamos contribuyendo a que su autoestima sea negativa. Por el contrario, siempre que resaltamos una cualidad o aspecto positivo y virtud de alguien, lo ayudamos a desarrollar esas cualidades y esos valores. Esto quiere decir que debemos ignorar la realidad de las cosas negativas de las personas con quienes convivimos. Por supuesto que no. Pero antes de ayudarle a alguien a descubrir sus defectos, es más inteligente ayudarlo a descubrir sus virtudes y lo que tiene de positivo. Porque en la familia, en la escuela, en la empresa y en la sociedad, eso debe ser la práctica habitual en los que se ven obligados a corregir los defectos. Corrige un defecto, pero también magnifica una virtud. Hazla saber. Debes comenzar siempre por reconocer y alabar todo lo que es positivo, digno y meritorio de una persona o ser en cuestión. Así lo dice un proverbio chino. Toda gran marcha comienza con un primer paso. La esencia del ser humano es encontrar el verdadero sentido de la vida. La autoestima nos ayuda a vivir alegres, cordiales, felices y optimistas. Al apreciar que somos bien aceptados por los demás, tal como somos y servimos para algo útil, y aunque para esto tengamos que esforzarnos y sacrificarnos. Y cuando las cosas no suceden en nuestro gusto, no desesperarnos ni desalentarnos. No siempre puedes triunfar, pero sí puedes no desalentarte nunca. Eso lo dice el padre Martín Descalzo. Aceptar las cosas como vienen y seguir adelante, porque mi felicidad está dentro de mí, depende de mi actitud ante la vida. En lugar de pretender cambiar las personas, las cosas y las situaciones de la vida que no están a mi alcance, yo puedo cambiar mi actitud ante ellas y no empeñarme en lo que me es imposible. Así, no perderé mi paz ni mi serenidad interior. Si tú no puedes hacer lo que te gusta, procura que te guste lo que tienes que hacer. Eso lo dice Goethe. Eso es parte de la dirección espiritual. Lo que verdaderamente vale son las cualidades espirituales, la sencillez, la bondad, la generosidad, la honradez, la simpatía, la servicialidad, etc. Y esas están en tus manos. La persona verdaderamente cristiana da prioridad en todas las cosas al punto de vista sobrenatural y por eso vive segura y confía en Dios. Siempre tiene el ánimo alegre y optimista. No trates a nadie con arrogancia. Por el contrario, condesciende buenamente con todos, en lo que no se oponga a tu conciencia. Y si tú crees que has ofendido a alguien, no dudes en darle alguna explicación. Cuando otra persona te dé explicaciones de las ofensas que te ha hecho, admítelas fácilmente aunque tú creas que no son suficientemente satisfactorias. El tener un buen carácter es una de las cosas más valiosas. Ser alegre, jovial, sociable, bondadoso, equilibrado, etc. Punto 75.4 Todo esto, además de ser normas de buena educación, son consecuencias de la caridad cristiana, cuya manifestación en el amor y sacrificio por el prójimo fue una de las principales recomendaciones que nos dejó Jesucristo en su Evangelio. La actitud de servicio es fundamental en un cristiano. Basta con mirar el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso dice el Concilio Vaticano II que el cristiano no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo hacia los demás. Yo no sé quién fue quien lo escribió, pero lo pongo aquí. Vivir amando, amar sufriendo, sufrir callando, y siempre sonriendo. Vivir amando, amar sufriendo, sufrir callando, y siempre sonriendo. Y el Padre Jesuita Gar Mar, en su libro, que se llama Sugerencias, dice, Las espinas duelen cuando se pisan, no cuando se besan. A veces sufrimos más con lo que nos imaginamos que con la realidad. Y a veces la sombra de la cruz es más larga que la misma cruz. Eso lo dice el Padre Narciso Iralá. El hombre se humaniza sirviendo a los demás con amor, y eso es lo que hizo Jesús. Este pensamiento lo expone bellamente el Premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servir. Serví, y en el servicio encontré la alegría. A la misma conclusión llegó la madre Teresa de Calcuta por otro camino. Decía, Del silencio brota la oración. De la oración brota la fe. De la fe brota el amor. Del amor brota el servicio. Y del servicio brota la alegría. El secreto de la felicidad está en servir a los demás. Lo mismo expresa ese bonito pensamiento que dice que, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tampoco recuerdo dónde lo leí, pero dice así, Haz de hoy un día bueno, en servicio, generosidad, alegría, y tendrás una vida plena en satisfacciones, felicidad. Y mañana, repítelo. La gente que no vive para un ideal se aburre soberanamente. Para sentirse realizado en la vida hay que vivir para algo. Tener un ideal. Y uno de los ideales que más llenan es el ser útil a los demás. En una sociedad en la que los poderosos son envidiados y se nos ofrecen continuamente caminos para adquirir poder. El cristianismo nos muestra el camino del servicio como el único que transforma realmente una sociedad porque hace que pasemos de ser rivales a ser hermanos y de dominar a los demás a ayudarles. Al ser una persona comprensiva y amable y servicial con todos, en lugar de ser una persona egoísta y comodona, es el secreto para ser siempre amado y estimado por todo el mundo. En cambio, la persona orgullosa y déspota, hipócrita y viciosa, etc., además de ofender a Dios, es despreciada por todos. Procura, pues, ser una persona agradable y elegante, porque la elegancia te hace atractivo. La elegancia está en el buen gusto de tu estilo personal. Se manifiesta en la compostura de los modales, en tu modo de vestir y de hablar y de ser. Procura que la gente que te rodea se sienta bien a tu lado. Volvemos a lo mismo, estimados escuchantes. Tratad a vuestro prójimo como vosotros queréis ser tratados. Y si tú quieres ser tratado con la punta del pie y como si fuera el estiércol, y eso se los digo yo que les estoy leyendo el libro, aquí te lo digo como sacerdote, exorcista y psicólogo. Si tú estás en depresión, te sientes indigno y quieres ser tratado como el estiércol, busca ayuda y busca un psicólogo para que te ayude a ver el diamante en el polvo y el carbón que crees que eres. Altruismo es buscar el bien ajeno a una costa del bien propio. Es una actitud de servicio. Todos los grandes logros de la humanidad se debieron a hombres que consagraron su vida a los demás. Así olvidaron sus propios intereses y nunca es el hombre más feliz que cuando dedica su vida a los demás. Nosotros hemos sido creados para amar, para ser amados, para compartir, para contribuir al bien común. Prescindir en nuestra vida de la generosidad y el altruismo es matar el amor y nuestra verdadera felicidad. Sólo es posible aspirar a la verdadera felicidad contribuyendo a hacer felices a otros. Porque la forma más perfecta de ser hombre es que pases por el mundo haciendo el bien, como lo hizo Jesucristo. Yo no sé quién fue quien lo dijo, pero dijo, la felicidad es un bien que se multiplica al ser dividido, es decir, que aumenta al ser compartido. Si ustedes lo recuerdan, estimados escuchantes, el Señor Dios siempre ha dicho, «Siempre que doy, nunca termino de tener. Yo siempre tengo más y soy inmensamente rico. Y mientras más doy, más tengo». Y eso siempre lo ha dicho Dios. Y me refiero al Padre. Y aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, recuerden siempre que son tres personas distintas. El Padre siempre tiene más. Por eso el Hijo siempre tiene más. Y por eso el Espíritu Santo siempre nos enseña a servir más. Recuerden que el Señor siempre dice, «El Padre toma de lo que es mío, porque lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Y el Espíritu Santo no manifiesta otra cosa que el amor y la dadivosidad que hay de Dios para sí mismo y para las criaturas aunque realmente Dios no necesita de nada, porque en la comunidad trinitaria perfecta que Él es, se basta a sí mismo». Por eso deben recordar siempre que dice esto, «Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta». Dice un proverbio sueco, «Una alegría compartida se multiplica por dos. Una pena compartida se divide por dos». La verdadera alegría nace del corazón. No consiste en la carcajada fácil, ni superficial, ni monótona, ni tampoco momentánea. La verdadera alegría brota de quien siente su vida útil para los demás. Las buenas acciones generan la satisfacción interior, y la buena conciencia siempre producirá alegría. Pascal decía que la felicidad es un artículo maravilloso, porque cuanto más se da, más le queda a uno. En cambio la avaricia es al revés, porque cuanto más tú tienes, más tú quieres. Y en lugar de llenar tu vacío, tu vacío se hace cada vez mayor. La bondad es un signo inconfundible de la grandeza de tu alma. La persona buena vive para dar, más que para recibir. La persona buena entiende que los actos bondadosos enriquecen más a aquel que los hace que aquel que los recibe, porque su rostro refleja agradecimiento, como diciendo, tengo que agradecerte haberme permitido el sentir la felicidad de ser bueno contigo. Procura pues tener buen humor, porque tener buen humor no es lo mismo que ser un cuentachistes, o ir de gracioso por la vida, ridiculizando a las personas, o recurriendo a los oes y desvergonzado. El buen humor es un estado anímico, una actitud ante la vida. El buen humor es una fuente de alegría, porque el pájaro no canta porque está alegre. Porque está alegre es la causa de la que canta. Todos los que se persuadan de que tienen en ti a una persona fiel, no pueden conseguir nada si tratan de violentar tu conciencia. Eso es una importancia capital. La experiencia demuestra que no hay nada que tanto gane la simpatía para con una persona como la rectitud de la conciencia. Esa interesa de carácter ante la cual se estrellan todas las insinuaciones más o menos indirectas que pretenden desviarle hacia el mal, los mismos que pretendieron rebajarle, van a terminar por reconocer, incluso en público, la gran idea que han concebido de su virtud y su carácter. La sonrisa despectiva de algunos es la reacción del mediocre, para no reconocer los valores que admira en su interior, pero que no se atreve a imitar. En una ocasión me llegó por internet de la India estas instrucciones para la vida, así que yo entresaco algunas. Dale a la gente más de lo que espera, y hazlo con gusto. Cuando alguien te haga una pregunta que tú no quieres responder, sonríe y pregúntale, ¿por qué quieres saber? Aquí quiero yo hacerles una aclaración, señores. También pueden decirle, cuando una persona les haga la pregunta que no quieren responder, la franqueza como tal, y decirle, no quiero hablar de eso. Y así no la harán sentir despectiva, sino que sabrá que simplemente ustedes no están listos para hablar de ello. Recuerda las tres R's. Respeto a ti mismo, respeto a los demás, y responsabilidad por tus acciones. No permitas que una pequeña disputa dañe una gran amistad. Cuando tú te des cuenta que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Ora, porque no es lo mismo rezar que orar. Orar es la plática que tú tienes con Dios directa de tu corazón. Rezar es como comenzar a aprender cómo hacer la oración. Como cuando un niño empieza a aprender a hablar, y empieza a imitar y a escuchar. Eso es rezar. Pero de todas maneras puedes rezar, porque en algún punto el rezo se convertirá, si de verdad tienes fe, en oración. Pero recuerda que la oración no nace sin la confianza. Y sin embargo, con la confianza, la oración siempre nacerá del corazón, aunque no sepas rezar. Hay un poder inconmensurable en la oración. Confía en Dios, pero cierra bien tu auto. Una atmósfera amorosa en tu hogar es importante. Haz todo lo posible para crear un hogar tranquilo y armonioso. Si ganas mucho dinero, dispónlo para ayudar a otros mientras estás con vida, porque esa es la mayor satisfacción que la fortuna te puede dar. Punto setenta y cinco punto cinco. Y si tienes ascendiente entre tus compañeros, aprovéchalo para hacerles todo el bien que puedas, y lánzate a conquistar las almas para Cristo, con discreción, pero con entusiasmo. ¿Por qué vamos a dejar libre el camino a los propagadores del mal? Una persona católica que está convencida no se contenta con vivir su religión privadamente, sino que trabaja con todas sus fuerzas para derribar el mal y restablecer el reino de Dios en los corazones de los hombres, en la sociedad y en el mundo entero, de acuerdo a sus capacidades. Y recuerda que cuando tú llegues al límite de tu capacidad, Dios expandirá tu límite. En esta lucha tenemos un jefe, Jesucristo, nuestro rey y nuestro capitán. Él va delante de nosotros y nos ayuda porque Él es Dios. Él tiene todo el poder y nos promete la victoria final, pero Él desea que juntamente con Él luchemos. Nuestro Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, Él quiere la solución de todos los problemas, aún materiales, que se opongan a ello, problemas sociales, inmoralidad, ateísmo, esqueces de clero, egoísmo, hambre, etc. Ahora bien, esta voluntad de Dios no es absoluta y sin condiciones. De nuevo, esta voluntad de Dios no es absoluta y sin condiciones, porque si ese fuera el caso, no habría fuerza creada capaz de oponerse a este plan de Dios. Esta voluntad de Dios es condicionada, y está condicionada a la libre cooperación de nosotros, los hombres. Por lo tanto, si nosotros los hombres queremos salvarnos, Dios nos ayudará. Pero si nosotros queremos cooperar a la salvación de los demás, también Dios nos ayudará. Jesucristo pudo realizar la obra de la salvación por sí mismo, la puso en las manos de los hombres, y dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a todas las personas el Evangelio. El que crea se salvará, y el que no crea será condenado. Nuestro Dios ha querido que en la iglesia nos ayudemos los unos a los otros y nadie pueda bautizarse a sí mismo, y hasta el Papa tiene que buscar a otro sacerdote para confesarse. Nunca se ha predicado el Evangelio en la convicción de que él tuviera por sí mismo tal fuerza que los hombres al oírlo se sintiesen necesitados a seguirlo. Siempre ha precedido la convicción y ha seguido la confianza de que el Espíritu Santo es la fuerza y la luz que acompaña al apóstol en la predicación y al oyente en la recepción. Porque no es lo mismo ocuparse en algo que preocuparse por algo. Debemos ocuparnos en hacer un apostolado y en hacer las cosas bien. Pero no preocuparnos del éxito, porque ya lo decía San Ignacio, haz las cosas lo mejor que puedes, como si Dios no existiera. Pero deja el éxito en las manos de Dios, porque Dios se ocupará de que las cosas siempre salgan como conviene. Tenemos que colaborar para hacer un mundo mejor, y lo decía León XIII. Él decía, es más grave la cobardía de los buenos que la audacia de los malos. El concilio Vaticano II ha dedicado un decreto al apostolado de los seglares, y dice que este apostolado nunca puede faltar en la iglesia. Pues este es el plan de Dios sobre el mundo, que los hombres lo perfeccionen sin cesar. Y los seglares deben impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Deben ejercer su apostolado en el mundo a manera de fermento, y aunque en la fecundidad de su apostolado se dependa de su unión vital con Cristo, deben formarse muy bien para revelar el mundo y revelarle el mensaje de Jesucristo, pero no sólo con el testimonio de la vida cristiana, sino también con la palabra. Mientras que todo el ejercicio del apostolado tiene que proceder y recibir su fuerza de la caridad, algunas obras, por su propia naturaleza, son aptas para convertirse en la expresión viva de la misma caridad que quiso Cristo nuestro Señor que fuera la prueba de su misión mesiánica. Por lo cual la misericordia para con los necesitados y enfermos, y las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua para aliviar a todos los necesitados, y a todas las necesidades humanas, esto es considerado por la iglesia como un singular honor. El padre Antonio Arroyo, comentando ese decreto conciliar sobre el apostolado de los seglares en las conferencias cuaresmales de 1966 en la basílica de Atocha en Madrid, dijo, La virtud más importante del cristiano es la caridad, porque la caridad tiene tres aspectos, amor a Dios, amor al prójimo y amor a ti mismo. Desde cualquiera de esos ángulos brota la exigencia del apostolado para el seglar, porque ¿acaso puedes amar a Dios, pero desentenderte de tu prójimo, de tu hijo, o de cualquier persona, si es que tú te llamas hijo de Dios? ¿Se puede amar al prójimo y desentenderse de sus intereses espirituales y materiales? ¿Y puede uno amarse a sí mismo de verdad y perderse esa inmensa fuente de beneficios espirituales que sería y que es ayudar a salvar a los demás? Dice el apóstol Santiago, al final de su carta, El que convierte a un pecador salvará su alma. El estado actual del mundo es un nuevo argumento que apremia al seglar hacia el apostolado y la invasión del materialismo que ha caído sobre nuestra sociedad y la penuria de sacerdotes son, para el seglar cristiano, suficientes motivos para entregarse al apostolado. No pocos cristianos son del parecer que, puesto que ellos no son sacerdotes, no tienen que abogar en su vida pública en favor de la fe cristiana, pero la verdad es que, por la razón del bautismo y de la confirmación, la tarea de conquistar el mundo para Cristo sí recae sobre todos los cristianos. En los primeros siglos del cristianismo fueron sobre todos los seglares, los simples creyentes, los que en sus diarios contactos con sus semejantes difundieron de una manera enteramente espontánea el mensaje cristiano en su medio ambiente. También hoy en día deberían todos los cristianos ser conscientes de que es la totalidad de la comunidad de los creyentes la que constituye el nuevo pueblo de Dios, establecido por Cristo, y de que no son los sacerdotes solamente, sino los seglares cristianos que se encuentran en el mundo, los que pueden hacer que se despliegue visiblemente la eficacia de la vida divina en la familia, en la vida profesional, en los múltiples campos de la actividad social y cultural, así como en el empleo del tiempo libre. Todo adulto cristiano debería trabajar con el ser apostólico y misionero por la causa de Cristo, aun cuando el trabajo misional sea de hecho una incumbencia sobre todo de determinadas órdenes religiosas y congregaciones, y de otras actividades misioneras. La responsabilidad misional recae sin embargo sobre la totalidad de la iglesia. Todo cristiano, por consiguiente, de manera adecuada a su situación, tiene la obligación de apoyar el sacrificado trabajo de los misioneros, así como sus obras, en sus múltiples necesidades. Todos los discípulos de Cristo tienen el deber de dar el testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se los pida, y deben dar también la razón de la esperanza de por qué tienen en la vida eterna esa esperanza. Por el bautismo, todos estamos llamados al apostolado. Cada bautizado tiene que ser y debe ser un misionero, con todo lo que conlleva, y donde quiera que esté un papel, éste le incumbe. Le incumbe también no sólo salvarse a él mismo, sino también salvar y santificar a los demás. Y para esto le servirá el ejemplo, la palabra, e indudablemente la oración, pero sobre todo el sacrificio, es decir, la cruz. Es necesario que todos los católicos hagan apostolado en el propio ambiente, y eso quiere decir, en la medida de tus posibilidades. En primera instancia, por la oración, que es lo más importante, que eso es hablar con Dios directamente desde tu corazón. Y así de sencillo, debes hablar antes que a nadie a Dios, directo de tu corazón. En segunda instancia, por el ejemplo. El propio testimonio es indispensable para que se acepte nuestro mensaje. El ejemplo convence mucho más que la palabra. Y la palabra puede mover, pero el ejemplo siempre arrastra. En tercera instancia, por la palabra, porque es el apostolado que practicó Jesucristo, y el mandato que le dio a sus apóstoles fue predicar por todo el mundo. Y todo el mundo puede tener una palabra amable, dar un buen consejo, una sencilla exhortación, un cariñoso reproche, o dado en un momento oportuno, o en una larga conversación. Y también la palabra escrita, o regalar un buen libro. Y si este libro que tienes en las manos te gusta, también podrías regalárselo a alguien, o prestárselo. Y, en cuarta instancia, es por el sacrificio, que da más eficacia a la palabra, como lo dijo el Papa Juan Pablo II el 25 de junio de 1993. La evangelización depende más de la técnica y de métodos pastorales, y de la gracia que brota de la cruz de Jesucristo, a la cual nosotros unimos nuestro dolor. La evangelización obtiene inagotables energías de la cooperación de los pacientes. En quinta instancia, es por la caridad, porque eso nos gana el corazón de los demás. Siempre recuerda, cuando eches la semilla, deja que Dios la haga germinar. Porque Dios no nos pide el éxito, nos pide el trabajo. El que fue el obispo de Málaga y de Palencia, el doctor Manuel González, él murió con fama de santo. Él solía hablar de los apostolados menudos, los pequeños detalles. Eso de hacer el bien que te sale al encuentro, como una sonrisa, un favor, un consuelo, una palabra de ánimo. Aprovechar todo momento para dar testimonio de Jesús. Todos los fieles tienen el deber de trabajar para que el mensaje de la salvación alcance más y más a los hombres de toda la creación. Debemos ser como aquella llama que comunica a otros su luz, pero que no se agota. Siempre dispuesta a seguir comunicando, una comunidad cristiana es eclesial, y esto sucede sólo si, y en la medida que, se participa en la tarea evangelizadora de la iglesia. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, una vocación que es también al apostolado. El creyente ha recibido la fe de otro y debe de transmitirla así de la misma manera, a tantos otros como les sea posible. Siendo propio de los seglares vivir en medio del mundo, Dios los llama a que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Lo dijo Pío XII en la encíclica Michisti Corporis, el misterio verdaderamente tremendo. Es el misterio de la salvación de muchos y el hecho de que dependa de las oraciones y las mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Y aunque te parezca extraño, Cristo quiere ser ayudado por estas personas, es decir, nosotros, en su misión redentora. El apostolado de los seglares es la participación en la misma misión salvífica de la iglesia, participación que pueden ejercer de dos maneras. Primeramente hay una forma de apostolado que corresponde a la vocación propia del seglar, y esta consiste en buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según él, los asuntos temporales. Así pues, viven en el siglo, es decir, en todas y en cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con la que su existencia está entretejida. Y ahí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyen desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubren a Cristo y a los demás. También le descubren a Cristo a todas las personas, y así lo hacen porque están brillando ante todo el mundo con el testimonio de su vida y su fe, su esperanza y su caridad. Y a ellos muy en especial les corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo, y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor nuestro. Bajo un solo nombre se da la salvación al mundo. Bajo un solo Dios se da la salvación al mundo. Jesucristo nuestro Señor. Los siglares están llamados particularmente a hacer presente y operante a la iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser la sal de la tierra, si no fuera a través de ellos. Además de ese apostolado que incumbe absolutamente a todos los fieles, los siglares pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, como aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol San Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor. Porque pueden ser catequistas, difundir libros religiosos, colaborar en las obras parroquiales, ser miembros de asociaciones católicas, etc. Los siglares son aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos ordenados a un fin espiritual. Algunos de entre ellos, al faltar los ministros sagrados o estar impedidos, y estos por ejemplo son en caso de persecución, porque le suplen en determinados oficios sagrados en la medida de sus facultades. En fin, el Espíritu Santo repartiendo sus dones a cada uno según quiere o puede hoy mismo, en que los orígenes de la iglesia dar al más humilde de los fieles esos carismas extraordinarios que sirven para el bien común de todo el cuerpo místico y que responden a sus necesidades. El Espíritu Santo siempre puede, porque nada le es imposible como Dios. La cuestión es si aquel seglar quiere lo que el Espíritu Santo puede. Pero el juicio sobre su aplicación pertenece a aquellos que presiden la iglesia, a quienes les compete sobre todo no apagar el espíritu, sino probarlo y quedarse con lo bueno. Los obispos españoles pedimos a todos los seglares que se entreguen con redoblado celo al apostolado de la evangelización, ya de manera individual o ya dentro de las asociaciones apostólicas. El cristiano sabe bien su deber de ser promotor de la justicia social, de la paz y de la libertad, porque la humanidad se debe perfeccionar y engrandecer hasta que alcance su perfección total prevista por Dios. Eso, señores, se llama visión beatífica. Es una sociedad oscurecida por la hipocresía y por la injusticia. El cristiano se opone a todas las formas de explotación y de vejación y de prejuicio, y también de perjuicios, pues poniendo a su persona en favor de la promoción de los demás. Así pues, trabajar por la promoción humana es para el cristiano un fin que tiene un valor intrínseco y que él persigue de un consumo con otros hombres de diversas creencias, porque tú estás entregando a tu persona, consumiendo tu ser, pero al mismo tiempo estás sirviendo y siendo más feliz. Pero el siglar no te debes contentar con ese esfuerzo simple de humanización, porque tú eres miembro de la iglesia, y la misión de la iglesia es anunciar a todos los hombres que Dios los ama y que los ha enviado, pero también con ellos envió a su Hijo Jesucristo para hacerles conocer su amor. La pasividad en la iglesia es bien claro, no es la actitud propia de los seglares. Ellos son la iglesia y tienen que actuar como protagonistas de su historia, una historia que está muy condicionada por el nivel y el sentido que tenga la intervención de los seglares en el cumplimiento de su misión salvífica. Por esto, es de máxima importancia que los seglares tomen conciencia de la tarea que ellos tienen que realizar como miembros vivos del pueblo de Dios. La incorporación activa de los seglares a las tareas de la iglesia es el signo más sintomático de un catolicismo adulto con todo lo que conlleva. Los seglares, como queda afirmado, no pueden limitarse a trabajar por la edificación del pueblo de Dios o la salvación de su alma para la eternidad. También tienen que empeñarse en la instauración cristiana del orden temporal por su situación en el mundo. Los seglares son los responsables directos de la presencia eficaz de la iglesia en cuanto a la organización de la sociedad en conformidad con el espíritu del Evangelio, y a ellos muy en especial les corresponde iluminar y organizar los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria de nuestro Creador y Redentor. Un primer grado de este compromiso apostólico consiste en la inserción cristiana de los seglares en el mundo mediante el cumplimiento de sus deberes de Estado. Eso es un aspecto fundamental de su testimonio como miembros activos y responsables del pueblo de Dios y de la comunidad humana. Este testimonio es exigencia común para todos los bautizados y condición esencial para que de ellos pueda decirse que llevan una vida cristiana. Los seglares están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión y guiados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo. Los católicos siéntanse obligados a promover el verdadero bien común y hagan pensar de esa forma a los demás, y también hagan pesar así de esa forma su opinión, para que el poder civil se ejerza justamente y para que las leyes respondan a los principios morales y al bien común. El reino de Cristo no es una realidad puramente interior y espiritual, ni la salvación que nos trae se reduce a la esfera privada. Al contrario, Jesucristo quiere penetrarlo todo con su Espíritu Santo y con su verdad y con su vida, el ámbito individual y el de la sociedad, el del mundo, el de la familia, el del trabajo, el del tiempo libre. Se equivocan los cristianos, que bajo pretexto de que no tenemos aquí una ciudad permanente porque buscamos la futura, consideran que puedan descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que los obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes por el contrario piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales como si éstos fueran ajenos de todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe de ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época, pero el cristiano sabe que el futuro no depende solamente del esfuerzo humano. Sabe que es necesaria la ayuda de Dios, porque el cristiano rechaza la postura de aquellos que esperan la auténtica y total liberación del hombre, si ésta viene solamente del esfuerzo humano. Porque hay que tener cuidado para no caer en un nuevo pelagianismo. Éste busca la salvación en la reforma de las estructuras antes que en la conversión a Dios. Los cristianos de hoy han redescubierto la importancia del testimonio de la vida y del diálogo fraterno con aquellos que no son católicos. Pero sería lamentable que se reemplace el apostolado por el testimonio y la evangelización por el diálogo. El compromiso cristiano nos lleva a ponernos al servicio de nuestros hermanos para construir un mundo de paz y justicia. Aquí tienes modos de hacer apostolado. A. Regalar las revistas buenas que ya hayas leído o meterlas en los buzones de las porterías. B. Regalar libros buenos como éste que tienes en las manos. O éste que ustedes están escuchando, señores, porque no se los estoy regalando, pero se los estoy poniendo a disposición para los flojonazos que no les gusta leer, o los que no pueden leer, o los que simplemente no son flojonazos pero no les gusta leer. C. Regalar prendas usadas que estén pasables a instituciones que las manden a países necesitados. D. Colaborar en la catequesis de la parroquia. E. Visitar enfermos en sus casas, hospitales, asilos, etc. Aunque no los conozcas, háblales de Dios oportunamente. F. Da un buen ejemplo y buenos consejos. G. Da limosna para las obras de caridad o apostólicas. H. Dedica el tiempo al servicio de tu prójimo en obras de caridad o apostolado. I. Sectas. Y cuando esto dice aquí, me refiero a evangeliza en las sectas. I. Una cosa sí les digo, señores. Para los que lo noten, hay mucho que está entretejido en este libro que yo les he puesto, así que los que tengan el libro original notarán que hay más de lo que podrán aprender. I. Para la gloria de Dios. I. Así pues, I. No es lo mismo el proselitismo de las sectas que el apostolado católico. El cardenal Ángelo Sedano, secretario del Estado del Vaticano, respondió así en una entrevista que le hicieron en París el 23 de octubre de 1997. Un católico es misionero por naturaleza, pero no por eso hace el proselitismo. El hecho de ser apóstol es inherente a la naturaleza misma de la fe católica, y por tanto, si alguien testimonia su fe en un diario o en un centro de estudios o en una biblioteca, no consideramos que con esto esté haciendo proselitismo. El proselitismo es un medio agresivo y violento para forzar a alguien a abrazar una fe determinada. Actualmente, nuestros movimientos católicos son misioneros, hacen resplandecer su fe. Si las hermanas, que continúan la obra de la Madre Teresa de Calcuta, al curar a los enfermos, hablan también de Cristo y de su propia iglesia, e invitan a rezar, nosotros no creemos que con esto estén haciendo proselitismo. Si los salesianos, que han abierto una escuela de imprenta para jóvenes de San Petersburgo, hablan de María Auxiliadora y de su fundador, Don Bosco, yo no creo que estén forzando las conciencias. Si la congregación de Don Orione abre un asilo de ancianos y una capilla para sus propios religiosos, ¿hace proselitismo? Yo creo que los años que vendrán nos ayudarán a superar los malentendidos. Al misionero católico, lo que le preocupa es salvar al hombre, a la persona. Lo que mueve al misionero católico es el deseo de compartir el gozo de la fe. Como lo decía Pablo VI en el Ecclesiam Sum, hemos de preocuparnos de poner en circulación el mensaje de que somos depositarios. Luz que no ilumina no es luz. La predicación misionera no se impone con la violencia, ni tampoco te va a embaucar con sofismas. La fe se ofrece con la verdad, no con engaños. El misionero católico ofrece la fe. Si el misionado no la quiere, él se lo pierde. Los católicos ofrecemos la fe, pero no coaccionamos, porque las ideas se proponen, no se imponen. En cambio, la coacción es muy frecuente en el Islam y también en las sectas. Timoteo Aytak, turco educado en el islamismo, fue apaleado porque se convirtió al catolicismo. Brian Safio, cristiano indio, ha sido torturado en Arabia para que apostate de su fe cristiana y se pase al islam. Samuel Mice, joven católico, murió apaleado en Pakistán. Una mujer musulmana convertida a la fe católica en Italia pidió protección a la policía ante el peligro de ser condenada a muerte en venganza por los integristas islámicos. Una joven de 26 años, de nombre Fátima al-Matiri, fue asesinada por su propio hermano porque se había convertido al cristianismo. En Nigeria, los convertidos al evangelio reciben amenazas del Islam. En Arabia Saudita hay pena de muerte para los que abandonan el islamismo. En Afganistán se castiga con la pena de muerte a los musulmanes que se convierten a otra religión. Robert Hussein, de 44 años, de Kuwait, fue condenado a muerte el 9 de junio de 1996 porque se pasó de la religión musulmana a la católica. En Sudán, cuatro cristianos árabes fueron crucificados porque se negaron a apostatar del catolicismo y de adherirse al Islam. En Europa, miles de musulmanes se han convertido al catolicismo. Pero tienen que ocultarlo porque abandonar el Islam puede costarles la vida. Su no asistencia a los cultos musulmanes los excusan diciendo que son ateos. El promotor de la mezquita de Sevilla es partidario de matar a los apóstatas del Islam. Los obispos italianos desaconsejan a las mujeres católicas que se casen con musulmanes por los graves inconvenientes para su fe que la experiencia ha demostrado. La civilidad católica advierte de los peligros de los matrimonios con islámicos. Esto se publicó en Roma el 3 de abril en Zenit. Es necesario ser muy riguroso a la hora de permitir la dispensa para la celebración de matrimonios entre musulmanes y cristianos, y así lo afirma la shívida católica en su último número, apoyando las decisiones de los obispos italianos que han invitado a la prudencia frente a estas bodas mixtas. En concreto, la revista, cuyos borradores son corregidos por la Secretaría del Estado del Vaticano, explica que es muy importante tener en cuenta, antes de dispensar estos matrimonios, la concepción que tiene el Islam de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. El hecho de que el matrimonio sea un simple contrato y que el hombre pueda romperlo cuando le parezca, y principio por el que los hijos pertenecen a su padre y tienen que seguir necesariamente su religión, hasta el punto de que la madre, en caso de morir, no puede exigir que le sean confiados si es que muere el marido. Todos estos argumentos para la shívida católica con claridad te indican que los matrimonios mixtos presentan graves problemas, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista de la jurisdicción civil. ¿Cómo es posible que si el marido muere, no pueda la mujer exigir que los hijos le sean confiados? En el Sínodo de 1999, Monseñor Giuseppe Bernardini, franciscano italiano y arzobispo de Esmirna en Turquía, que lleva 16 años entre los musulmanes, hizo en el aula del Sínodo una dura acusación contra el Islam. Llamó la atención sobre la invasión musulmana en Europa y citó frases de un importante personaje musulmán durante un encuentro islámico cristiano. Gracias a las leyes de ustedes, que son democráticas, los invadiremos. Y gracias a nuestras leyes religiosas, les dominaremos. Así que Monseñor Bernardini explica a los otros padres y nudales que los petrodólares son usados no para crear trabajo en los países pobres de África del Norte o del Medio Oriente, sino para construir mezquitas y centros culturales en los países cristianos con inmigración islámica. Esto incluye Roma. El temor que se ha extendido en el aula es el de que están realizando un verdadero programa de expansión y reconquista. El tema de la expansión islámica en Europa había sido afrontado ya por el filósofo francés Alain Béchecon, que dio un dato impresionante. Los entre cuatro y cinco millones de musulmanes presentes en Francia constituyen un número equiparable al de los católicos practicantes. La iglesia corre el riesgo de pasar al islam, como ha sucedido en Maghreb, Medio Oriente y los Balcanes. Según la vanguardia de Barcelona en 1999 en Cataluña se registraron más niños con el nombre de Mohamed que con el nombre de Jesús. El padre jesuita árabe Samir Khalil, egipcio de nacimiento, considerado como uno de los mayores especialistas del mundo en islam y profesor de teología oriental en Beirut, Líbano y en Roma, dice que el islam es más que una religión. Su proyecto es islamizar la sociedad y empiezan construyendo mezquitas y después quieren que el viernes sea una fiesta como el domingo, etc. Y para eso ya no hay marcha atrás. También dijo que el quinto congreso de cristianos en la vida pública celebrado en Madrid por la fundación de San Pablo CEU dijo, Europa es estúpida si no ve que los musulmanes usan la tolerancia para islamizar Europa. La historiadora Oriana Falashi, en su libro que se llama La fuerza de la razón, dice que en Europa se han instalado 70 millones de mahometanos en los países desarrollados y se ha presentado el problema de la inmigración. Hay conflictos entre inmigrantes y nativos. Los derechos de los inmigrantes han de armonizarse con los derechos de los nativos y con la paz social. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas en lo concerniente a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. También es frecuente la coacción en las sectas destructivas, como por ejemplo, los famosísimos testigos de Jehová, los niños de Dios, etc. Algunos, para descalificar a grupos religiosos católicos que no les gustan, les ponen la etiqueta de sectas, por ejemplo, al Opus Dei. Pero esto no es justo. Para poder dar el nombre de secta a un grupo, deben darse en él conjuntamente estas notas. La primera es que su doctrina no concuerde con la enseñanza oficial de la iglesia católica. La segunda es que no se someta a la autoridad de la jerarquía católica. Evidentemente que el Opus Dei no encaja en la etiqueta de secta. Porque la secta viene del vocablo secare, y eso significa cortar. Son grupos que están fuera de la iglesia católica. Las sectas son auténticas mafias económicas que se disfrazan de religiosidad para ser más intocables e invulnerables. Son auténticas entidades destructivas de la libertad individual y unas manipuladoras de mentes y creadoras de otómatas a su servicio. Una de las sectas más difundidas durante los últimos años es la llamada New Age o Nueva Era, y se trata de una secta de origen norteamericano sincretista y panteísta. Es decir que es una mezcla de todas las religiones del mundo, incluso del esoterismo y de la brujería. Pretende acabar con el cristianismo porque quiere ser la única religión del futuro. Aunque para engañar a los católicos, a veces usa terminología cristiana, niega el pecado, la gracia, la divinidad de Jesucristo y su obra redentora. Equipara a Jesucristo con Buda y con Mahoma, y defiende la reencarnación propia del hinduismo y del budismo, y niega que Dios sea una persona. Porque según ella, todo es Dios, y no hay diferencia entre el creador y la creación. Su panteísmo diviniza al hombre, imitando a Lucifer, porque Lucifer quiso ser como Dios. En la Nueva Era se da culto a Lucifer, a quien se considera el señor de la humanidad. Se buscan contactos con el demonio en el juego de la cuija. Y esto nace en el seno de la personería y el espiritismo. Trabajan activamente por la llegada del anticristo, al que ellos llaman Maitreya. El Papa Juan Pablo II dijo el 28 de mayo de 1994 que las ideas de la Nueva Era o New Age son incompatibles con la fe católica. El Cardenal Puppert, que es presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, dijo el 3 de febrero de 2003, en la presentación del documento de la Santa Sede sobre la New Age o Nueva Era, dijo, La Nueva Era o New Age propone teorías y doctrinas sobre Dios, el ser humano y el mundo, que son incompatibles con la fe cristiana. Y según el Cardenal Radke, la Nueva Era o New Age es un sida espiritual para el cristianismo. Y Monseñor Bernard Feeley, obispo de Safe Spoken, nos dice, Debemos tomar muy seriamente el tema de la Nueva Era o New Age. Y Monseñor Donald W. Montrose, que es obispo de Stockton, California, advierte que el movimiento de la Nueva Era, con todo lo que conlleva, proviene de la falsa luz y de las tinieblas. Y Monseñor Balducci, que es un demonólogo del Vaticano, afirma que lo que se esconde tras la Nueva Era o New Age, solamente es el deseo de Lucifer, y de que sea adorado éste como a Dios. Las sectas comienzan acogiendo y ayudando, pero no lo hacen por ayudar, sino por contactar, porque lo que les interesa es tener un mayor número de adeptos. Y a los que son adeptos los hacen adictos. Destruyen su personalidad. Con técnicas psicológicas, ellos son auténticos homicidas psicológicos. El culto al demonio, como rebeldía contra Dios, ha aumentado últimamente. Prueba de esto es la proliferación de las sectas satánicas. Aquí les hago saber, señores, que en el canal está puesta la Biblia satánica, precisamente para que conozcan lo que estas deleterias personas hacen. Los posibles casos de posesión diabólica que se pueden encontrar entre quienes practican deliberadamente en actividades satánicas son de tipo activo, es decir, que son las personas quienes voluntariamente se ofrecen al demonio. Aunque cabe preguntarnos si la persona realmente está poseída por Satanás o padece de una disociación psicológica. Hoy hay un resurgimiento del gnosticismo, y esa es una forma de conocimiento místico que no es intelectual, sino por revelación. Es una degeneración de la doctrina cristiana que termina en un panteísmo donde todo es Dios, incluso el mismo tú. Y eso, por la aniquilación, lleva a la plenitud de la divinidad, y de allí son los suicidios colectivos que ya hemos conocido. El nombre de gnosticismo viene de la palabra griega gnosis. Esta significa conocimiento, y se trata de una herejía que surgió en el siglo II y que se extendió mucho. Ponen la salvación en el conocimiento de las verdades ocultas y misteriosas. Quien alcanza la plenitud de sus conocimientos se diviniza, y si ese conocimiento no se consigue en esta vida, entonces no te preocupes, porque lo puedes alcanzar en la próxima. ¿Por qué creen en la reencarnación? Por la creencia en la reencarnación y por otros errores, la iglesia católica desde el siglo II ha rechazado el gnosticismo, porque enseña cosas contrarias a la enseñanza apostólica. Puede ser interesante el vídeo que les propongo que se llama las sectas desenmascaradas. Está bueno el libro, ¿verdad señores? Vamos a pasar a la siguiente parte, se llama partes de la confesión. Seguimos en la parte que se llama confesión, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a pasar a partes de la confesión. Punto 76. Así que eso se los digo en el siguiente capítulo.